a mi persona en todos mis suministros de lécto aquí mi papá me voy a comprar nuestros seguidos y pues bueno vamos a empezar tienen unas bolsas de estas aquí tienen el precio y pues vamos a empezar es porque me han hecho estas ah ya ah si, para que pune tan un minuto y resiste no se me va reconoce, no se me va a quitar este es el payaso cuando era chiquito le teníamos abate voy a poner primero abate tiene su resortera, no se si se vea esta abate ahora vamos con el payaso que haces? con el payaso, ahí vamos se me rompió mi taza de molle si, si me dijeron ok, aqui estan los de los insons los voy a dejar por aca ahora vamos con el que exploraron tenemos a una señora aqui quien sea una calva y un hombre ahi esta este payaso tiene como retona pequeña resortera hay esta, ahora con la mujer lo voy a poner por aca ahora vamos a poner Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man Spiderman, Spiderman, Spiderman ahi esta vean que chulo, los va a meter este fue mi personaje mejor osea, es el mejor mira vamos con un policia y lleva una flor pero la flor se le cayo lo voy a poner lo voy a poner aca ahi es ahi es ok que se me pasa aaa aaa flor a la otra ok flor a la otra si me esta buscando tenemos a un cocodrote en aca ahora vamos con los niños del jardín aqui tambien voy a empezar con el niño estoy sonriendo ahora vamos con la niña ahora vamos con la niña aquí ya voy a tomar a ver vamos con los col fueron al infierno aquí dice fueron al infierno ahi esta 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 este se parece la a la playera Flanders sabes cuando el niño a ver que tiene como 15 años ahora vamos con unas señoras borrachas una ya no va a estar borracha porque una zanahoria una ya no va a estar borracha vean esta si va a seguir borracha esta no vean voy a empezar con esta bien voy a entrar con la otra aquí esto lo dejen esta esta otra uno ¿Por qué no me pusieron una bat? Ah, no, 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 no. No, 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 no. De la señora. Sí, sí es. que dice las veces por aquí una de estas autobús una de gas yo no voy a poner la cámara más así si una de estas si abre una de estas de ladrones una pistola y una pala y pues también viene la zanahoria esta zanahoria viene así la voy a unir y pues bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video no no olviden darle like suscribirse y nos vemos hasta el próximo video chao voy a unir